La semana pasada comunicamos el lanzamiento de la Comisaría Virtual de Carabineros, donde se pueden realizar cinco tipos de constancias a través de esta plataforma, con el uso de la clave única. Al igual que dicha acción, otros 360 trámites se pueden efectuar también de manera virtual con la obtención de la clave personal, la cual se puede obtener en las oficinas de Chile Atiende y en el Registro Civil. A través de la clave única se pueden realizar trámites como obtener licencia de inspectores de gas o instalador eléctrico, postulaciones a subsidio de viviendas y certificado de cumplimiento de condena por reclusión. Son más de 350 trámites que se pueden realizar en diferentes servicios públicos, como te comentaba, Cercotec, Comisaría Virtual, Clase Media Protegida, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gendarmería, la Dirección General de Movilización Nacional. Ellos son algunos de los servicios que tienen acceso con clave única para poder realizar los trámites y también el Poder Judicial para aquellos que presentan escrito o demanda también lo tienen que realizar con la clave única. Además, con el uso de la clave se pueden obtener cinco certificados de manera virtual y gratuita a través del servicio del Registro Civil. Entre los más solicitados, el certificado de antecedentes. Acceder a la oficina de Registro Civil, tenemos 41 oficinas en la región, o a la oficina de Chile Atiende, o en los móviles que tenemos, que están justamente circulando por la región, están coordinados con las organizaciones territoriales. Ese trámite permite, primero, identificándose con su cédula de identidad y de esta manera se obtiene la clave única, luego usted debe ir a un computador y entrar a la página www.registrocivil.cl y donde dice activar clave única, que es el tercer paso. El tercer paso significa que usted ingresa al código de acceso que se le entregamos y luego usted coloca su propia clave. En las afueras de las oficinas de Chile Atiende, usuarios de la plataforma consideraron útil el uso de la clave única, pues pueden realizar trámites fácilmente. Hice del servicio militar, que lo saqué, que me lo pedían, y parece que lo otro fue para un trámite de la AFP, también lo bajé por aquí. Nosotros la tecnología nos pilló viejo, igual sabemos, los cabros lo enseñan, pero vemos todo bien, no hay un problema. Esto no, no, lo sacamos así para inscribir los animalitos y ahí supimos que estaba la clave. La clave única también se puede obtener con los datos personales en el sitio web www.claveunica.cl donde incluso se puede conocer en detalle los trámites que se pueden realizar a través de dicha plataforma virtual. Gracias. 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 Gracias.